Nos vamos en vivo hasta San Borja, ¿qué ha sucedido allí? Estamos con nuestra compañera Fiorella Martínez, un tiktoker argentino, llegó hasta una zona de este distrito a realizar un reto viral. La gente se empezó, llegaron vecinos, peatones, transeúntes, empezó a aglomerar y la policía se llevó detenido al tiktoker y también a algunas personas más. Fiorella tiene los detalles, ¿qué pasó allí? Fiorella Martínez, buenas noches, nos encontramos en la avenida Aviación con San Borja Norte porque en estos momentos todavía hay seguidores de este influencer, de este tiktoker concentrados en este lugar. Para poderles explicar un poco a la gente, se trata de Jero Arias o Jerónimo Arias, un argentino que realiza este tipo de retos, de movimientos, de barras y justo en esta zona hay un área de estas herramientas, de esos instrumentos. Él había quedado de reunirse aquí a las 5 de la tarde para realizar este reto viral que lo viene haciendo desde el año pasado. Sin embargo, al ver la gran cantidad de personas, la gran cantidad de seguidores, entre ellos jóvenes, algunos menores de edad, es que la policía interviene y los intenta dispersar. La cantidad de personas que llegaron hasta ahí. Lo que ha pasado y lo que en videos hemos podido también ver, exacto, lo que hemos podido ver en videos y registrar también en redes sociales muchos de estos seguidores, es que la policía los dispersó usando bombas lacrimógenas e incluso en algunos lugares haciendo disparos al aire. Porque cuando se llegaron detenidos a este joven, pues muchos de ellos también intentaron salir en su defensa. En estos momentos se encuentra este tiktoker argentino en la comisaría de San Bórgaja, acompañado también de unos amigos que es su equipo, su equipo de contenido, su equipo audiovisual, que grababan estos retos y los transmitían en redes sociales. Aún vemos a sus fans, a sus fanáticos, intentando cumplir con este reto. Hoy él debía realizar 281 barras, estas dominadas, entonces algunos de ellos planean continuar este reto. Ajá, dominadas, exacto. Continúan todavía intentando hacer este reto y mientras esperan información de cómo está ese tiktoker. Sí, Marisol. Descríbenos el lugar, es decir, lo que estamos viendo en imágenes con esta cantidad de personas allí. ¿Es un gimnasio municipal? ¿Es un parque? ¿Están en plena avenida Aviación? ¿Dónde se encontrarán todas estas personas? Claro, es en plena avenida Aviación. Aquí vemos incluso una ciclovía, ¿no? Este es un circuito de barras en el que los vecinos usualmente hacen deporte, hacen dominadas como lo están viendo ahora en imágenes, ¿no? Se reúne la gente, pero para hacer deporte, ¿no? Porque hay áreas verdes, la ciclovía cruza también esta parte de la avenida Aviación. Sin embargo, al haber gran cantidad de gente, se obstruyó la ciclovía, los vecinos tampoco ya no podían salir. Entonces, al ver la gran cantidad de esta masa de gente, es que la policía intervino también, seguro, dependiendo del llamado al serenazgo, al ver la cantidad de gente. Y bueno, en que estamos en estos momentos de inseguridad, es que también intervino la policía, ¿no? Pero lo que tenemos información hasta el momento, es que este tiktoker se encuentra aún detenido en la comisaría de San Borja. Bien, regresamos contigo entonces ante cualquier nueva información, a ver si es liberado en las próximas horas, si la situación se aclara, el hecho que ya, no es cierto, todas estas personas han sido dispersadas, han regresado hasta sus hogares. Pero miren la cantidad de personas que había en esas imágenes, que llegaron hasta ahí para ver el reto de este tiktoker argentino. Y vamos a ver si es que finalmente es liberado por la policía, está en la comisaría de San Borja o se queda detenido. Quisiéramos saber el motivo por el cual se quedaría detenido, Fiorella. Regresamos contigo entonces para cualquier nueva información sobre esta situación. Bien, gracias, Fiorella.